Visitamos el Cantón Los Maguayes en el departamento de Aguachapán, específicamente la colonia Santa Lucía 2, donde sus habitantes piden a las autoridades le resuelvan múltiples necesidades, entre ellas una calle en mal estado, donde incluso los vecinos afirman que una mujer recientemente tuvo una caída y se fracturó uno de sus brazos. Además, piden que se ponga el alumbrado público y se mejore el servicio de agua potable, ya que no cae con frecuencia. Nosotros lo que queremos es que nos ayuden a arreglar la calle y también tenemos problemas con el agua, que a veces nos caen hasta los ocho días, a veces los quince días y nosotros tenemos que estar comprando el agua. Entonces, nosotros eso es lo que queremos, que colaboren con nosotros. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, que nos colaboren a arreglar la calle principal primeramente y después los de, ¿cómo se le puede decir?, del interior. Lámparas, lámparas las estamos solicitando y nos dicen que nos esperemos, que esto está programado, pues que tengan paciencia. Eso nos dicen en la alcaldía. Ah, también, fíjese que se llama Ana Monroy, ella se cayó, ella venía de misa y se dobló la mano y hoy tiene su manita, a este le han puesto dos clavos. Pues sí, lo que necesitamos, sí, que nos arreglen la calle. Caminamos unos metros más al final de esta misma comunidad y nos encontramos a Doña María Isabel, quien con sus propias manos trataba de hacer un paso seguro para el agua lluvia, ya que cada vez que llueve se inunda su vivienda por el mal estado de esta calle. También afirma que las correntadas arrastran basuras y animales en descomposición de un botadero ilegal a cielo abierto que está cerca de su vivienda, por lo que pide la intervención de las autoridades. La situación que yo paso es por la canaleta que se me viene todo el derrumbe y yo no puedo arreglar ahí, y a mí me dicen que solo haciendo un muro, pero para hacer un muro, ¿cómo si tanto que cuesta, verdad? Aquí tenía la fosa, mire, pagamos esta, así, que la íbamos a hacer, pero como este derrumbe se vino, me la sé yo, ya no la pude hacer, solo el gasto me quedó, no puedo arreglar nada de aquí, porque ahí me pasa la correntada y como nadie, pues se propone ayudarle a uno así, todo eso de ahí se va derrumbando, vi a bajar, allá iba el zanjón y me descubrió el caño del agua con el caño del agua y va para abajo y lo descubrió el zanjón y voy a ver el animal trabado allá, bien arruinado ya, de la canaleta hasta chuchos me avientan ahí en las bolsas, mire. ¿En la basura qué? En la basura y eso es lo que baja aquí, mire. Por eso pedimos que los ayuden a ver, verdad, como se puede, pues, porque yo ya le hice cachas, ay, mire, yo he arreglado el medio zanjón ahí para que el agua no se me venga. Urge de una pronta intervención por parte de las autoridades municipales o gubernamentales. Con imágenes de Miguel Castillo para Punto Noticias de Guau TV, informó Eduardo Cabrera.